Con la entrada de Norma, UNED, la entrada de Rubio, UNAM, la entrada de la Corte, de la niña con los flores. Un aplauso para la Corte. Acompañado con los papás, vamos a recibirle con un fuerte aplauso y ahora sí, vamos a darle un fuerte aplauso para la bellísima esposa. Vamos a tomar asiento. Un fuerte aplauso para el invitado más importante que es el Espíritu Santo. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para que Él les pueda bendecir su matrimonio. Vamos a hacer un poco de silencio y vamos a orar, amén. Te damos gracias, amado Padre, amado Jesús, amado Espíritu Santo. Eres bienvenido a tu casa. Eres bienvenido a este tiempo, amado mío. Ven y toma tu lugar. Que en este día, Señor, se haga tu voluntad, amado Jesús. Que seas tú, Señor, muriendo en este lugar. Que seas tú, Señor, bendiciendo a esta pareja, Padre precioso, que hoy empieza, Señor, que no empieza unidos y no empieza contigo. Son un matrimonio de tres, amado Jesús. Señor, te pido, amado mío, que los bendigas. Yo quiero un favor muy especial para Germán. Vamos a empezar la palabra, amén. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Amén. Ese amén me alegra tanto, porque el amén derrama una señal a Dios. Tú le das señales a Dios cuando dices amén. ¿Qué significa amén? Así sea, ¿no es cierto? Significa que sea así, que eso sea así en mi vida. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Amén. Entonces, cuando tú me dices amén, me estás diciendo, yo quiero que la palabra santa de Dios, lo que papito Dios tiene escrito en su palabra, quiero que venga a mi corazón. Diga conmigo, yo quiero que la palabra de Dios venga a mi corazón. Vamos a decirlo otra vez, pero quiero que diga la persona que lo diga, lo diga la persona que quiere realmente que la palabra de Dios venga a su vida. Diga conmigo, yo quiero que la palabra de Dios venga a mi vida. Yo quiero que la palabra de Dios venga a su vida. Gloria, pero si es así, yo me uno a esa fe y vamos a ver la gloria de Dios en esta mañana. ¿Cuánto le damos fuerte aplauso al señor presidente? Vamos con ese, no sé si están dando la espalda, darían la espalda, pero yo necesito verles aquí al frente de mí. Si me ayudan, por favor a los novios ayudármosles. Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, yo soy pastor de Germán, el esposo, el novio, en esta mañana, desde hace mucho tiempo, desde que yo inicié el ministerio aquí. Bueno, yo no lo inicié, yo no inicié el ministerio pastoral, tampoco juvenil, pero desde que el señor también permitió ser pastor de jóvenes aquí en la congregación. entonces, tuve cinco personas, tuve cinco jóvenes, cuando empecé mi ministerio Nelly Callagua, la pastora Nelly Callagua no sé si la conocen, ella la honro en esta mañana porque ella fue la pastora de jóvenes una de las pastoras de jóvenes en esta iglesia y ella fue mi líder espiritual, así que no la veo por aquí, creo que veo a uno de sus familiares, mi manito si está Nelly, si está Nelly no, pero yo la honro, la honro porque ella ha sido una pastora mía ella no ha pastoreado pero como les decía bueno, hay que dar honra siempre a quien se merece honra, ¿cierto? como les decía, yo empecé cinco bueno, ahí Nelly se fue al instituto bíblico, tuvo que salir y pues me quedé yo como pastor de jóvenes y como les decía, cinco chicos empecé el ministerio y entre ellos germán ¿cómo podré olvidar? ¿amén? ¿cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? y como estamos aquí para recibir de Dios ¿cuántos quieren recibir de Dios? como estamos aquí para recibir de Dios nos vamos a poner de pie en reverencia a Dios y vamos a iniciar la palabra de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cielo sus ojos Espíritu Santo de Dios tú eres tú eres el pastor de esta casa Espíritu Santo de Dios bendimos nuestras vidas a ti consejero consolador ven y mueve tu mano sobre cada uno de nosotros para recibir de ti tú eres mi mejor amigo Espíritu Santo recuerda a los novios en esta mañana recuerda no podemos tocar tu gloria te decimos esta toma tu lugar en esta mañana no podemos ocupar tu lugar Espíritu de Dios de este lugar por eso Espíritu Santo de Dios le damos la bienvenida a este lugar porque eres tú el que tienes el trono Germán y su esposa tienen unas dos sillas principales pero esas dos sillas principales no son las principales tu trono tu trono Señor es la silla principal de este lugar Espíritu Santo de Dios toma el control y mejora mi mejor amigo consejo consejo eterno si por siempre siempre lo será siempre lo serán siempre lo serán siempre lo serán siempre lo serán como de sierva anda en las alturas un toque sanado que fluye en ti de Dios levántanos levántanos en este lugar Señor Dios todos no es como de sierva llevamos el Espíritu Santo mi mejor amigo por siempre lo serán siempre lo serán el hace que la fe sea real en la vida el hace que haya una opción para seguir caminando es el Espíritu de Dios siempre lo serán siempre lo serán si hay un fin en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo y mejor amigo por siempre una vez más os quiero que se lo digamos con todo ya no se amaneciendo sino que os llama de amigos vosotros sois mis amigos y vosotros no se amaneciendo vosotros lo serán por siempre lo serán se lo desranjando las mis mentes comparedos a las mis mentes y vosotros lo serán Amén. Él es todo lo que tú necesitas, todo lo que tú necesitas, la respuesta es la esperanza que dejó Jesucristo al mundo. La esperanza es una persona y es la persona del Espíritu Santo. Él no es fuego, Él no es tiempo, Él no es electricidad, Él es una persona. Amén. Relaciona a mi gobierno como un amigo, como una persona y tu vida será transformada, tu matrimonio será transformado. ¡Aleluya! Un fuerte aplauso al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Los cuantos se sienten felices y contentos? ¡Aleluya! Esto no es un show. Cuando nosotros estamos aquí en el altar, no es un show. Cuando nosotros estamos aquí en el altar, es estar en la misma presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! ¿Lo vemos haciendo? Querida iglesia, gloria a Dios. Vamos a empezar la predicación. Este es un día de victoria. La victoria no depende de nosotros. Y yo quiero que ustedes sean bien conscientes de eso. La victoria no depende de si Germán sea un buen administrador, si su esposa sea una buena mujer. Depende de Dios, si Dios habita en el corazón del hombre, entonces será guiado por Dios. Y donde el Espíritu de Dios está, dice su palabra, allí hay libertad. Repito lo que dice la palabra, donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a nuestro Señor? Mi hermanito Lázaro, venga por acá y más siempre. Pasa, no se me quede atrás. Gloria a Dios. Mientras estaba pensando, pensando qué debo hablar, qué debo expresar en esta mañana, porque hay mucho que podemos decir cuando nosotros somos personas que nos preparamos en la noche, en la noche, en el día, para estar en esta etapa. Hay mucho en cuanto se puede decir cuando se toma el nombre de Dios. Pero el Señor, en esta mañana, el mensaje que hoy hice, no me duró ni media hora de escribirlo. Porque Dios es claro y conciso en lo que Él tiene para su vida. La pregunta es, ¿usted está listo para recibir lo que Dios tiene que decir? Porque Dios es Dios y Él tiene su verdad y su palabra. La pregunta es, ¿a un versículo más sencillo que tú puedas oír en esta mañana? ¿Será que hay cabida en tu corazón? ¿Cuántos tienen un lugar especial para Dios en sus vidas? Si Dios dice, yo te he amado con amor eterno, y por tanto te prolongué mi misericordia. Cerramos la Biblia, les casamos y nos vamos, que eso es todo. Porque cuando recibimos la palabra, realmente hay bendición. Que la palabra se haga en usted carne. Yo le decía eso a uno de mis jóvenes en esta semana. Yo le puedo decir, querido amigo, que te memorices tres versículos todos los días. Digamos, un versículo todos los días. ¿Cuántos versículos son al año? 365 versículos. Pero, y yo después del año, te vengo a tomar la lección, le dije. Y me vas a dar los 365 versículos, punto y coma. Le dije, ¿me podrás hacer ese favor? ¿Podrás hacerlo? Se quedó pensando. Porque, si me da la lección, tal vez se equivoque una, dos, tres palabritas. Porque, cuando lo hacemos con la mente, pues la mente es volátil. Yo me olvido muchas cosas. Pero cuando la palabra de Dios viene en el corazón, y se hace calme. Aunque pase lo que pase, nadie podrá arrancar la palabra de Dios en tu vida. Porque no solo son mera letra. ¿Saben qué es eso? Cuando ya no es mera letra la palabra en el corazón. ¿Sabes qué es? Esperanza para el hombre. El hombre halla esperanza solo en su palabra. ¿Y saben cuál es la esperanza que Cristo dejó al mundo? El Espíritu Santo. Voy a entrar al mensaje. El título de esta mañana es. Hasta ahorita me dice ya, me dice ya, me manda sacarlo. Me voy de lado. Bueno, no venimos a hablar de nosotros. Venimos a hablar de él. Y quiero que pongan mucha atención para él. Que no sea el estar aquí, no sea algo que tengo que hacer para ya irme casi a casa. No, no. Es un deleite estar en la casa de Dios. El tema de hoy es la bendición de Dios. Y la serpiente en el hogar. Ese es el mensaje de Dios. No se asustarán. Ese es el título. Le he puesto el desentido. Y hoy yo he venido a dar mi bendición a este matrimonio. He venido a dar mi bendición. Sé que los pastores van reparando su bendición. Pero yo sé que necesito su bendición. ¿Eh? Sé que lo necesito. No puedo creerlo. No se puede creer eso, hermano. Gracias. Repito. La bendición de Dios y la serpiente en el hogar. Génesis, capítulo 1. Los que tengan bien. Los que no, no se preocupen. Oigan, por favor. Si me ayudarán al éxito en la puerta. Todo este martillo necesitó. En ese es capítulo 1. Vamos al comienzo de todo. Al comienzo de todo. Ustedes y yo creemos que Cristo creó, Dios creó los cielos y la tierra. Que nosotros no somos producto de una evolución cósmica. No, no. Nosotros no creemos que nosotros venimos del mundo. No. Ah, ah. La palabra de Dios dice que Él creó los cielos y la tierra. Usted va a Génesis y usted va a encontrarse con esa maravilla. Entonces, dice la palabra de Dios. En Génesis, capítulo 1. Versículo 26. Dice la palabra del Señor. Voy a leer. Me voy a saltar. No, no me voy a saltar en este paso. Pero quiero que pongan mucha atención. Dice Génesis, capítulo 1, 26. Adelante. Entonces, dijo Dios. Hagamos al hombre. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre. Él no estuvo consultando a Jesús ni consultando al Espíritu Santo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque Él decidió. Porque Él pensó. Te pensó a ti antes de que vengas al mundo. Nadie de nosotros es un error. Dios dijo, hagamos. Pensemos. Voy a poner a José Robalino en San Quisilín con los pastores Freddy y a Palito. Voy a poner a cada uno en un hogar. Te pensó Dios. Te pensó. No eres un error. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Wow. Y a nuestra semejanza. Y señoreen los peces. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para que gobierne. Señoreen los peces. Dice la palabra. Señoreen en las aves de los cielos. En las bestias. En toda la tierra. En todo animal que se arrastra sobre la tierra. Veintisiete. Y creó Dios al hombre y a su imagen guía. Imagen de Dios lo creó. Barón y hebra los creó. Veintiocho. Y los bendijo Dios. Eso es lo que vengo a hacer hoy. Y eso nosotros queremos para esta palabra. ¿No es cierto? Que Dios los bendiga. Dice la palabra. Y los bendijo Dios. Y les dijo. Subtifíquense. Multiplicados. Llenad la tierra. Sojúzguenla. Señoreen en los peces. En el mar de la tierra. Y las aves de los cielos. En todas las peces que se mueven sobre la tierra. Y Dios dijo. Wow. He aquí. Que os he dado todas las plantas. Les he dado todas las semillas. Que están. Todos los frutos. Que están sobre la tierra. Es decir. Ellos. Adán y Eva. Fueron dueños de todo. Dios creó al hombre. Para que gobierne desde el hombre. La tierra. Para eso Dios creó al hombre. Para que tenga autoridad. Miren lo que dice el 29. Ahí está el 29. Dios será para comer. O no 30. No. Ahora me voy a pasar al 2. Capítulo 2. Versículo 15. Tomó pues Jehová. Dios al hombre. Y lo puso en el huerto. Te ven. Para que lo labrara. Y lo guardase. Primer punto. Tengo tres puntos. Cuatro puntos. El primer punto. ¿Cuál es la función del hombre? Voy a hablar hoy. ¿Cuál es la función del hombre? ¿Cuál es la función de la mujer? ¿Y cuál es la función de Dios? Porque si. Dios. Tiene. Parte. En nuestra vida. Si Dios. No tiene parte. En mi vida. Entonces yo soy el. El capitán. De mi propio barrio. Entonces viene la tormenta. ¿Y quién es responsable del barrio? El mismo capitán. No seas responsable. De tu propia vida. Deja que Dios. Gobierno. Tu corazón. ¿Cuánto dice? Amén. El robo y el amén. ¿Cuánto dice el amén? Amén. Y miren. ¿Cuál es la función del hombre? Dios lo puso para que labre la tierra. Y para que la cuide. Hermano. Tu responsabilidad. En el hogar es. Cultivar la tierra. Y cuidar la tierra. Cuando hablo de cultivar. De labrar. De cuidar la tierra. Significa. De cuidar su corazón. El corazón de tu esposo. Porque. Literalmente. La tierra. Es nuestro corazón. Entonces. ¿Cómo está tu terreno? Estará. Con bastante. Con bastante. Esto he hecho guachitos. Estará. La plantita. Habrá. Una clase de frutito. Si ese guachito. Tiene. Tiene. Una plantita de mora. Habrá moritas. En esa tierra. En ese terreno. Según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. Al hombre. Le dio la autoridad. Fue al hombre. Para que el hombre. Escúcheme bien. Labre la tierra. ¿Quién labrá la tierra? Preocuparse. Porque haya una cosecha. En la tierra. ¿No es cierto? Si no siempre has dado. Hermano. ¿Cosecharás algo? Nunca. Nunca. Tú debes. Tú debes. Y lo que tú. Sembraste. Y lo que tú. Ya cosechaste. Hermano. Y para todos los hombres. Que están aquí. Que son padres de su familia. Cuando usted habló. Cuando usted cosechó. Entonces usted debe cuidar. Lo que Dios le ha dado. Ahora. ¿Cuál es la función de la mujer? Esta es la función de la mujer. Y está. Amén. En. El veintidós. Génesis dos veintidós. Dice la palabra. Y de la palabra. Antes de eso. Quiero irme a Proverbios catorce uno. La función de la mujer. En el matrimonio. Es Proverbios catorce uno. Es. La mujer. Sabia. Heredifica. Su casa. Pero con sus propias manos. La destruye. Entonces. ¿Cuál es tu función de la mujer? Es. Construir. Tu casa. Tu hogar. Tú construyes tu hogar. Y tu esposo. Es el que lo cuida. Es el que trae. Si yo que sé. Conozco. Es un ejemplo. Literalmente. Tú cogiste los bloques. Tú diseñaste. Tu casa. Dijiste. Quiero una casa de tres pisitos. En el primer piso. Quiero una sala grande. Un baño. Quiero una cocina hermosa. Y estás diseñando. Como una arquitecta. Tú debes saber. Que debes construir. En la roca. Y hemos enseñado a la iglesia. Que no solo es los cimientos. Sino lo que está. Arriba de los cimientos. Que debemos ver. Cómo construimos. Entonces. Tú como mujer. Construyes. Quiero esto. No quiero esto. Y él se dedica a llenar la casa. Para lo que te quieres que haya. Y él se dedicará. Proveerlo en tu casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si quieres comer arroz con pollo. ¿Quién tiene que echar el pollo? La mujer sabe. Dios dice. Y quiere que la función de la mujer. Sea con sabiduría. Y no solo la mujer. Tenemos nosotros sabiduría. Por nosotros mismos. Salomón le dijo. Cuando cogió. Que la responsabilidad de ser rey. ¿No es cierto? Dijo. Dios mío. ¿Qué hago con tan fuego tan gigante? ¿Qué hago? Dios se le presenta. Y le dice. En un sueño. Le dice. Dime lo que tú quieres que yo te dé. Y yo te daré. Ese varón. No pidió oro en cana. Él pidió. Sabiduría. Tienes que ser sabiduría. Porque si tú eres sabia. Construís. Pero si no eres sabia. Destruís. Es así con Dios. Con Dios no hay término medio. Si tú eres sabio. Construirás. Si tú eres necio. No me construyes. Aún lo que has construido. Se desbaratará. ¿Ok? Entonces. ¿Cuál es la función del hombre en el matrimonio? Repito. Labrar el vuelto. Y cuidarlo. La función de la mujer. Es edificar la casa. Y tengo otra para ti mujer. No solo es edificar la casa con sabiduría. Con temor a Jehová. Sino. Mantenerse. Para los brazos. De su esposo. ¿Sí? Eso lo dice la ley. Eso lo dice el señor. En Génesis 2.22. Mira lo que dice. Y de la costilla. Que Jehová. Tomó del hombre. No sé si de la. ¿A qué lado será? ¿Ves? ¿Ves? Déjame. Ella. Es mi futura esposa. Ya tiene. Necesito. Ya está separado. También es enfermera. Aparte de ser. Sierva de Dios. Estamos estudiando. En el ministerio. Estamos estudiando. En el ministerio. Y. Quiero preguntarle. Porque no quiero hablar. A una burrada. Entonces. La palabra que dice. Que al hombre. Le sacó una costilla. Le sacó una. De cada lado. O solo de un lado. ¿Cuál de los dos. La aburrida. El derecho. Venga. El lado derecho. Entonces dice la palabra. En el 22. Y de la costilla. Que Jehová Dios. Tomó al hombre. Hizo una mujer. Y. ¿Qué dice? Hizo una mujer. Y lo trajo al hombre. ¿Sabes para qué es? Segundo consejo. Se sabe. Y el implica. Y segundo consejo. Tienes que estar bajo. La costilla. Donde tú perteneces. Y es esto. Dando los brazos. De su esposo. Solo así vas a estar. En la costilla. Donde eres tú. ¿Sabes? ¿No lo recabezas? Lo recabezas. Tiene que estar en la pieza. No ves. Si no. No ha hecho. Tu pieza. Es. Debajo del brazo. De su esposo. Porque tú eres. Su costilla. Sí. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso? Aplausos. Aplausos. Pero. ¿Por qué el tema. El mensaje de hoy dice. Y las entiende. Porque tú y yo sabemos. Que en el Ene. Dios les bendijo. ¿No es cierto? A su pueblo. A Adán y él. Y les dijo. Ustedes son dueños de todos. Inclusive no son solamente dueños. Ustedes tienen el poder. En ustedes. De multiplicarse. O sea que era tan frutífera la tierra. Cuando Adán. Sembraba algo. Crecía. Al ciento por uno. ¿No es cierto? No tenía que hacer esfuerzo Adán. Para sembrar. No se sabe. En la antigüedad. En el inicio. De la creación. Pero era. Era. Estaba en el Ene. Y les recuerdo. Que dice el tema. La bendición de Dios. Y la serpiente. Y el hogar. Si usted se da cuenta. Cuando estoy hablando de Adán y Eva. Como Dios le da. Esposa. Dice. A Adán. Estoy hablando del machimón. Dios. Instituyó. Él es el que creó el machimón. Entonces. Viene algo. Viene la. Viene la oposición. Diga conmigo. La oposición. Viene la oposición. Y nos lleva. A este siguiente versículo. El tres. Uno. Génesis tres. Uno. Pero la serpiente. Era. Astuta. Más que todos los animales del campo. Que Jehová Dios había hecho. La cual. Dijo. A la mujer. La serpiente. Le habló a la mujer. Responsabilidad de quien era. De la mujer o del hombre. Quien tenía que cuidar del muerto. La mujer o el hombre. Y la serpiente. A quien se acercó. Todos culpamos a la mujer. Cuando deberíamos culpar al hombre. Porque el hombre es el responsable. Porque digo esto. Porque Dios les dijo. De todo algo podrás comer menos de uno. Y Dios no puso ese árbol. Para que el hombre caiga. Para que el hombre peque. Porque Dios no quiere ver caer a nadie. Dios no. No es así. Dios es bueno. O usted. Si su hijo comete un error. Yo que se escogió diez centavos de la cartera. Usted le quiebra el brazo. Usted quiebra el brazo a su hijo. Por ese error. Peor Dios. Si usted ama a su hijo. Cuanto más Dios. A nosotros. Dios no. No hace daño a nadie. Dios no quiebra a nadie. Dios no enferma a nadie. Para que lo busque. Para que lo siga. Él es un padre moroso. Y usted tiene que entender. Si es padre. Lo va a entender mucho mejor. Dios puso. Una. Un árbol. Y ese árbol. No fue para que caiga el hombre. Sino para que el hombre. Respete. A Dios. Para que obedezca a Dios. Porque de eso se trata. La vida cristiana. De eso se trata. De que. No sea yo. El pistolero solitario. Sino que tengo a Dios a mi lado. Y él está para conducir. Entonces. Para que Jesús. Y el padre. Y el Espíritu Santo. Para que envió Dios. Al Espíritu Santo. Porque él dijo. Yo no os dejo huérfanos. Yo os envío. A otro. Otro. Y el original habla. Uno. Igual a él. El deidad. El poder. El Señor. El Espíritu Santo es Dios. Cuando dicen amén. Entonces. Él pone. Algo para que obedezcamos. Y dice. Que la serpiente. Se acercó. A la mujer. Donde no había recibido. Esa asignación. ¿A cuál era la asignación? A no. Al hombre le dijo. Hijo. Esto. 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 Y lo otro. Todo es tuyo. Todo puedes hacer. Menos esto. Entonces. El hombre tenía que. Instruir a su esposa. Y decir. Mijita. Vi las monas de algo. Mira lo que dice. Repito. Todo es mío. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo. Que Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Con que Dios. A ver. Mira lo que le dice la serpiente a la mujer. Y aquí hay un signo de pregunta. El diablo le hizo una pregunta a la mujer. Con que Dios ha dicho. No comáis de todos los árboles del huerto. Dos. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto. Podemos comer. Wow. La mujer sabía. Pero el fruto del árboles. Que está en medio del huerto. Dijo Dios. No comeréis de él. Ni le tocaréis. Para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer. No madre. No te vas a morir. Sino que Dios sabe. Que el día que comas de él. Serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios. Sabiendo en bien y en mal. Ok. Seis. Y vio a la mujer. Que era algo bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Wow. Vilas hermanos. El pecado entra. Por lo que ves. Su palabra dice. Que no caminamos por lo que vemos. Sino por lo que creemos. Entonces. Ya estaba dicho la palabra. La mujer se dejó ver. De que había era un fruto bueno. Y lo comió. Y dio también. ¿A quién? A su marido. El cual comió. Así como él. Entonces el marido comió. Los obedecidos. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban escudos. Querida iglesia. La serpiente viene. Y se mete en el hogar. Para quitar todo. Lo que Dios estableció. Hablamos hace un momento. ¿Qué estableció Dios al matrimonio? Les dijo. Multipliquense. Cructifiquense. Sean benditos. Y no solo eso. Como bien. Lo que Dios les ha dado. El poder de Dios. Sobre esa familia. Pero. Vino la desobediencia. Y trae. La maldición. Aquella maldición. Es. La muerte. Eterna. ¿Sabes por qué? Dicen después que Dios. Viene al muerto. Dios. Vino al muerto Dios. Y ellos ya sabían que estaban desnudos. Y dicen. Y se escondieron de Dios. Fue la primera vez que tuvieron miedo. Se escondieron de Dios. No te escondas de Dios. Hay muchos aquí que están. Están oídos. Están corridos. Te escondes de Dios. Pero quiero decirle algo. Dios es bueno y misericordioso. ¿Sabes por qué le digo? Porque Dios vino al muerto. Y caminaba por el muerto. Y le dice. Adán. Eva. ¿Acaso Dios no sabía dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la chácara en la que estaban escondidos? Dios sabía dónde. Pero el Padre preguntó. Y dijo. ¿Dónde estás? Y cuando dijo. ¿Dónde estás? Salieron. ¿No es cierto? Y dijeron. Tuvimos miedo. Porque estábamos. ¿Y sabes qué dijo Dios? Dios sabía que ya pecaron. Dios ya sabía. Dios ya sabía que habían comido. Pero Dios. Dijo esto. ¿Y cómo sabes? ¿Y quién te dijo? Más abajito dice. ¿Y quién te dijo? Que tú estás. O que están desnudos. ¿Acaso han comido del árbol que yo mandé que yo comiese? ¿Saben? Nadie ha visto esto. Y yo se lo voy a mostrar. ¿Sabes por qué Dios preguntó? ¿Acaso han comido? Sabiendo que él ya. Es como si tu papá. ¿No es cierto? Tu papá en el día en la empresa te dice. Mijo. Estarás bajando. No sé. Tantas flores. Tantas. Y cuando llega. Tú no has bajado ni una. Un ejemplo. Tu papá no te está preguntando en ese momento. Él ya vio que no has obedecido. Entonces ¿qué pasa? Te hablan o te castigan. No te está preguntando. ¿Me entiendes? Dios preguntó. ¿Sabes por qué preguntó? Si han comido o no. Aún sabíamos que comieron. Porque en ese momento. Dios quería perdonarnos. En ese momento. Dios quería ser ese padre amoroso. Pero ¿qué dijo Adán? Dijeron. No pidieron perdón. Dijeron. La mujer que me diste. Me dio de comer. Y la mujer dijo. La serpiente me dio de comer. No dijeron. Aquí estoy Señor. Perdóname. En ese momento. Dios le dio a Adán y a Eva. La oportunidad de que se repitieran. Pero ellos. Pues se justificaron. Nosotros tenemos muchas razones. Para justificarnos delante de Dios. Me hicieron esto. No tuve esto. Mi vida fue así. Mi papá esto. Mi mamá esto. O me pegaron. Tienes muchas justificaciones delante de Dios. Pero Dios quiere que dejes a un lado. Tu justificación. Porque siempre habrá algo negativo. Que te va a decir que no sigues. Cierto. Dios quiere que dejes a un lado eso. Y le digas aquí estoy. Tal y como soy. Sí. Con mis errores. Con mi maldad. Aquí estoy. No te justifices. Preséntate. Cuando le damos un fuerte aplauso. Aplausos. La serpiente vendrá. Y sabes para qué vendrá. Para quitarte todo lo que Dios ya te bendijo. Para eso viene el pecado querido amigo, amigo. Para eso viene la serpiente. Cuando eres bendecido. Ahí es cuando viene la serpiente. Para quitarte lo que has recibido. Ustedes dos hoy van a recibir una bendición. No se dejen quitarlo a serpiente. Sé tú, mi hijo. Mis valones. Sean estos labradores y cuidadores. Cuando venga el ladrón a la casa. No vas a decir. Están duros. Anda, tú coge el patrón al ladrón. No. Tú vas a levantarte a coger el patrón y al ladrón. No es cierto. Lo vas a decir a tu esposa que vaya a cuidar la casa. No es cierto. Ni al roque le vas a decir. Oye, ayúdame. Tú tienes que levantarte a cuidar lo que es tuyo. Sí, o no, amigo. Entonces, la mujer, ¿qué debe hacer? Construir. Wow, qué responsabilidad. El hombre no construye. Es la mujer la que construye. Construya, hija. Construye. Construya. Lo que Dios está con nosotros. La verdad es serpiente. Se me dio a hablarles. Que cuando viene la serpiente, viene con algunas cosas. ¿Quieren saber? Viene con esto. Primero viene con miedo a nuestro corazón. Segundo, la serpiente viene a alogar al corazón del hombre con inseguridad de quién es y de lo que ha recibido. La serpiente viene con tentaciones, con unos sueños, de nuestra vida cotidiana. Viene con ira y con enojo. ¿Ustedes qué dicen? La ira y el enojo son iguales. No. ¿Cuál de las dos es la que ocasiona asesinatos? ¿La ira o el enojo? La ira. La ira. El enojo es cuando algo no te sabe bien. ¿Te vas a enojar bien? Va a pasar. Va a pasar. El enojo es cuando algo no te sabe bien. Por las expectativas que tenías, no se enojo, no se cumplió. Entonces, se enojas. Espero que no estés enojado con Dios. Porque Él no tiene la culpa. Lo que vivimos es las consecuencias que nos cruzamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vienen con el enojo. La ira, en cambio, ya es en contra de alguien. A nuestros hijos. La ira es peligrosa. La ira ya es causada por momentos horrorosos que te han pasado en la vida. La serpiente trae ira, trae el enojo. La serpiente, ¿sabes qué pasa? ¿Qué hace? Cuando queremos que las cosas ocurran fáciles. La serpiente hace que tú seas facilista y rapidista. ¿Qué es facilista? Que todo sea fácil. Mijo, el matrimonio no es fácil. No esperes que sea fácil. Nada es fácil. Si es fácil, preocúpate. La serpiente trae a nuestro corazón que seamos rapidistas. Hoy, hace unos días estuve viendo los Juegos Olímpicos. Hoy están en Tokio los Juegos Olímpicos. Y había los 3.000 metros, como están los Juegos Olímpicos. Y entre todos esos, estaba China. Estaban bastantes países corriendo. Son 3.000 metros. Creo que son cuatro vueltas. Toda la cancha. Y entre todos esos, eran nueve. Son nueve carribes. Estaban colombianos. Yo digo, al colombiano le voy. Le voy de apoyo al colombiano. Porque tal vez termine. Gente de Australia, de Estados Unidos. Mucha competencia. ¿Y sabes qué hizo el colombiano? Sonó la partida. El colombiano cogió la delantera. La delantera lo dejó atrás a todos. Pero ¿sabes qué pasó? No, no. ¿Sabes qué pasó? Una vuelta mantuvo su primera posición. Pero se olvidó que tenía tres más que correr. A la segunda ya fue el tercero. Ni ya la segunda perdió todas las posiciones. Y estuvo al último. ¿Por qué? Porque se cansó. La vida no es de una carrera de velocidad. La vida es una carrera de paciencia. En las manos de Dios. Mi paz os doy, dijo Jesucristo. Mi paz os doy. Yo no se la doy como un mundo. ¿Para qué es la paz? Para que sepas estrenar. Para eso sirve la paz. No sirve para otra cosa más. La paz es para que aprendas a esperar. En medio de la tormenta. Hay un canto que dice. Puedes tener paz. En medio de la tormenta. Fe y esperanza. Aunque no puedas ver. Aunque con tu mundo. Hecho un pedazo. El Señor. Y a las dos cosas. Porque puedes. Tener paz. En la gloria de Dios. En la gloria de Dios. La vida no es una carrera. Y una de las. La serpiente viene que. Viene con pensamientos. Para que seas rapidista. Y facilista. La serpiente quiere que nos adelantemos. A las cosas. Que demandan. Que esperan. Esto abre puertas al enojo. Porque te adelantaste. Y no salen las cosas como quisiste. Y cuando no te salieron las cosas como quisiste. ¿Qué pasó? Te lo gastaste. O díganme aquí. Las madres de familia. Cuantas pelas no vieron con el esposo. Porque las cosas no salieron como pensaban. En su matrimonio habrá cosas que no van a salir como pensaban. Pero no te olvido. Que tú cuidas. Y tú construyes. Doñita. Y usted. Tiene que estar bajo eso. ¿Me entiendes? Bajo el apoyo de tu esposo. Aunque las cosas salgan mal. Aunque no hayan para comer. Aunque en el negocio no fue bien. Aunque se cerraron las puertas. Se tienen ustedes dos. Así debe seguir adelante. Ya no son dos. Son dos. Ya dejaste tú. De ser tú. Ahora todo lo tú. Tiene que ser para él. Y todo lo tú. Tiene que ser para él. Y pasó un día. Me dio un consejo. Conmigo. Con mi novia. Nos sentó. Estábamos meditando. Y nos sentó. Y me dijo. Lo que tú quieres recibir. Es lo que tú quieres dar. Demuéstrales a tu pareja. Lo que tú quieres recibir. Entonces. Si yo quiero recibir. Un. Una caricia. ¿Qué tengo que hacer primero? A cariciar. Repita conmigo. Diga conmigo. A cariciar. Si quiero recibir caricia. Yo tengo que acariciar primero. Si yo quiero un día. Una cena. Que mi esposa me invite. Tú tienes que invitar a comer primero. Tienes que estar. Antes de recibir. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo mismo es con la relación que tú tienes con Dios. Muchos de nosotros estamos apartados de Dios. Y cuando queremos acercarnos a Dios. Lo queremos en diez minutos. Señor, a Dios con perdón lo mismo. Y ahí te quiero sentir. En diez minutos. No le buscaste meses. Al Espíritu de Dios. No le buscaste años. No le buscaste meses. Y en diez minutos. Ya quieres recibir todo. ¿Ustedes creen que es justo eso? Y primero. Usted tiene que dar. Le adiós. Su corazón. Y para darle a Dios. Su corazón. Un mes de diez minutos. Yo me he dado cuenta de eso. Con mi relación íntima con Dios. Porque Dios. Así es el Dios. Dice su palabra. Que el cáncer de la foto. Que le diga ese. No siento que estamos de acuerdo. Que esta familia. Que hoy se une. Van a seguir adelante. Si ellos ayudan. Si ellos conversan. Si ellos tienen un compromiso entre ellos. Van a seguir adelante. Va a ser otro paso. Lo mismo es con Dios. Si tú tienes relación con Dios. En un asunto es católico. De la religión que usted sea. Estoy hablando de Dios. No de una religión. Si usted se acerca a Dios. Su palabra se cumplirá. Que dice. Acercaos a Dios. Y él se acerca a nosotros. Dejen limpios sus caminos. Dejen su pecado. Y Dios será amplio. En perdonar. En indianos. Estoy para la nación. ¿Cuántos quieren decirle a papito Dios? Señor. Yo no merezco. Pero quiero decirle gracias. Por ser paciente conmigo. Su palabra dice. Cuando nosotros somos infieles. Él. Permanece infiel. Por eso yo estoy aquí. En este parque. Porque lo decimos bien. Y él se va a requerir con su matrimonio. Quiero darles el último versículo. Después regreso a un versículo chiquito. Y ese versículo es para que ustedes entiendan. Lo que voy a hacer con ustedes. Porque voy a orar con ustedes. ¿A ver? Vámonos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Amén. Gloria a Dios. Perdón. 16.5. Juan capítulo 16. 16.5. Y la historia con Adán y Eva y la serpiente no queda ahí. Cristo Jesús vino al mundo para rescatar desde Adán lo que se vea perdiendo. Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que protegen las vidas y piden las vidas. Hay algo que yo posteé en mi Facebook hace unos días y se lo voy a leer. Y es en la versión traducción en Juárez Actual. Que me impactó. Mira lo que dice. Es Isaías 53.5. En esta versión. Tócalo y cuidado. Pero él fue herido por nuestras religiones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y lo vimos a nadie. La historia es completa. Porque no solo murió un colgado en un malero en vez de ti. Sino que resucitó al tercer día. Y está vivo. Enviando a su espíritu para que esté con nosotros. Todos los días. Mira lo que dice en el capítulo 16. Versículo 5. Dijo esto Jesús. Con esto termino. Pero ahora voy al Padre que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vamos. Antes que os he dicho estas cosas. Tristeza ha llegado a su corazón. Eso estaba diciendo a sus discípulos. Y dice el 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me puede. El Consolador no vendría. A vosotros. Mas si me puede. Os lo vendría a él. Hasta el globo dice a él. 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me puede. El Consolador no vendría a vosotros. Mas si me puede. Os lo enviaré. 8. Y cuando él venga. Diga conmigo. Cuando él venga. Convencerá el mundo. De pecado. De justicia. Y de justicia. Queridos hermanos. La respuesta no es orar. Orar y orar. Sin fe. La respuesta es que el Espíritu de Dios te ayude. Si usted tiene un hijo. Lejos de los caminos de Dios. Deja de orar por su pecado. Deja de orar porque toma. Fuma breve. O su esposo. Y responsable. Deja de sufrir. Mejor fila del Espíritu Santo. Que lo convenza de pecado. Porque solo el toque de Dios. Nos puede tener. En la iglesia. Solo el toque de Dios. Nos puede tener. En el camino de él. ¿Cuántos dicen? Amén. Un aplauso a él. Un placer. Gracias. Con el ser al mundo del pecado. Como dice el ruido. Hay mucho que decir allí. La obra del Espíritu Santo. Lo quiero. Pero quiero terminar. Este mensaje. Y quiero darles. Un versículo que me gustaría que hagan a ustedes dos. No sé si lo impriman. No sé si lo escriban. Pero algo no recuadre. No recuadre. El siguiente mensaje. Para que ustedes se den cuenta. Todos los de él. De. De la promesa que recibieron al casarse. Qué lindo. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Gloria. Después de darles esta promesa. Quiero. Gloria a Dios. Quiero orar con ustedes. La promesa está en Génesis 1. Hoy hemos hablado de Génesis. 1, 28, 31. Génesis 1, 28. Pongámonos de pie en referencia a la palabra del Señor. Ya leo en el nombre del Padre y del Hijo de Jesús. Espíritu. Y los bendijo Dios. Y les dijo. Frutificad. Y multiplicados. Llenad la tierra. Y sojuzgadla. Y señoread. En los peces del mar. En las aves de los cielos. En todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios. He aquí. Germán. O se ha dado toda planta que da semilla. Que está sobre la tierra. Y todo agua que hay. Fruto. Y que da semilla. O serán. Para comer. Le dijo. Lo que está en los cielos. Las aves. Lo que está en el agua. Los peces. Lo que está en la tierra. Los animales. Todo es suyo. Y eso es un nivel de gloria. Amén. 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 Frutificados. Vengan aquí. Tomen la palabra. ¿Sí? Pero ven muchos germancitos por ahí. Multiplicados. Multiplicados. Amén. En serio. Porque si yo me caso. Hermano. No es para llegar a la tierra. Y que esa bendición. Que mis hijos sean gobernantes. También. Porque la bendición. Viene hasta la cuarta generación. Ustedes. 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 Primera generación. ¿Sí o no? No. Segundo. Ustedes. Primera generación. Ustedes. Como padres. Son primera generación. Ellos. Son segunda generación. La bendición. Vendrá. Para tus hijos. Porque te estoy dando hoy. Y para los hijos. De tus hijos. Porque así mismo. La maldición. La maldición. Hasta la cuarta generación. También. Pero no hablamos de maldición. Porque se supone que. Que vamos a obedecer. Y las bendiciones. De la obediencia. Esa más y más. Amén. Así que. Me gustaría que ustedes. Extiendan sus manos. Qué lindo. Que hayan venido a la boda. Qué lindo. Que nos acompañen. A la recepción. Qué lindo. Pero lo más lindo. Es que oren por ellos. Si realmente. Quieren bendecir. No. Que ya. Bueno. Se casó. Y listo. Amén. A la semana. Siguiente boda. Y. Al mes. Al año. Solo los ves por la calle. Y ya. Ahí te acordaste. Padres y padrinos. Al mismo tiempo. Qué lindo. Porque un padrino. Debe ser como padre. Y ahí está todo integrado. Yo sé que va a pasar. Hermanos. Iglesia. Donde. Provincial. Pero yo que deseo. Iglesia del Señor. Le estoy diciendo. Oren por ellos. Así que. Cuando digo oren. No es ahorita. Sino. En su oración. Afuera. En su casa. En el campo. En el camino. Bendiga esta familia. Amén. Amén. Un fuerte aplauso. En el camino. En el camino. En el camino. Así que. Vamos a. Orar. Y mientras yo oro. Yo voy a poner mis manos. Sobre esta familia. Y voy a. Leer nuevamente. Las bendiciones. Amén. Vamos a hacer. Y ahora. Lo oemos. Cerremos nuestros ojos. Y levantamos. Estentamos nuestras manos. Hacia ellos. Deben diez minutos. Y terminamos esta participación. Mi oración va a durar. Y. Y saben que dice la palabra. Si tú. Yo. Bendeciré. A que tú bendigas. Y maldeciré. A que te maldigan. La bendición. En esta tarde. Para ellos. Será tu propia bendición. Así dice el Señor. Bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Deja de su casa. Que suena. de su causa. De tu casa. Vamos a bendeciré. Vamos a bendeciré. Empieza a la palabra. Que el Señor bendice este matrimonio. Ayúdanos el Señor. De su juventud. Que en todo. Señor en los peces del mar Señor en las aves de los cielos en las bestias de toda la tierra en todo animal que se paga y desticaos llenad la tierra gobiernenla señorezla en los peces del mar en las aves de los cielos en todas las bestias que se mueven os he dado toda planta que da cepillas y que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay frutos y que da semillas serán para comer hoy se ha dado toda planta que da semillas y que está sobre la tierra y todo árbol porque el fruto y la toda semilla no se da para mí Señor gracias te doy gracias Padre hoy doy la bendición de tu palabra de gobierno serán hombres de gobierno Señor un gobierno espiritual que da semillas el pan de cada día y el pan del cielo no os faltará mientras sepas querido amigo la paz mientras sepas cuidados si tú sabes hacer eso conforme a su amor de su fuerza nada no os malo no os hará si tú sabes cuidar de tu hogar de construir tu hogar nada os faltará los bendito en el nombre del padre el hijo doy mi bendición en el nombre de Jesús doy mi bendición en el nombre de Jesús el Señor que va a pedir en tu vida gracias 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 a él se levanta adelante vuelve con Dios el abono y el gloria junto a ti me tienes que decirle vamos a decirle junto a ti deseo estar a vital y con demás quiero apreciar tu voluntad de su vida gracias 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 Señor Señor el Señor ha venido a bendecir este matrimonio ven justificados justificados sojuzguen Señor en la tierra todo ha sido dado a ustedes ven gloria a Dios vamos a haciendo vamos a pasar a la ceremonia a aquel a aquel bendito bendito y alabado sea tu nombre Espíritu Santo de Dios aquí está tu presencia Señor mira tu pueblo mira tu iglesia que se ha congregado Señor para celebrar esta gran boda Señor que se va a realizar ya mismo Señor pero antes queremos siempre darte la gloria en la honra el honor y la alabanza que solo tu Señor te mereces Señor Espíritu Santo de Dios manifiesta que Señor como tú quieras que no hay nadie que no hay nadie Jesús Jesús yo te amo dígase amigo hermano espésele con su corazón su amor a Dios dígale cuánto usted le ama a Él si Señor en esta mañana crecieron te llamamos Señor Jesús te llamamos Señor te adoramos que no sé donde eres tu yera el nombre si no a ti no te tu yera su fiel como su hijo cada Dios que te ama Santa María Cristo yo te amo dígase amigo hermano no se moque su voz expresen su amor a Dios aleluya no hay Dios tan grande como tú no lo hay Dios un amor tan grande Jesús como tú puedes ser Cristo yo te amo Cristo yo te amo estamos enamorados delísimo tú eres nuestro Padre tú eres nuestro amor de los amores aleluya Jesús 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 mi alma te alabas si no sé donde estuvieras si en ti no te tuvieras si no hubiera conocido Señor a Dios que me amas si Señor Cristo yo te amo te amamos Señor donde estuviernos ahorita Padre perdidos en el pecado en el alcohol Señor Señor pero tú has tenido misericordia en nuestras vidas por eso te adoramos Señor por eso te bendecimos por eso te damos gracias por la vida de su misericordia Cristo te amo Dios te adoro esta mañana Señor es digno de nuestra alabanza de nuestra adoración Dios bien gracias Señor como tú Señor no hay nadie ni mamás Señor aleluya Jesús 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 tú eres nuestro Señor Jesús yo te amo mi Señor miserable de mi vida si no te alabo y te adoro Señor mi alma que alabo a Dios mío en esta mañana y en esta tarde con toda gloria y humbra y gloria sea para ti mi Señor Jesús Jesús bendito sea Señor gloria a tu nombre mi Señor aleluya Señor gloria a Dios gracias 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 Señor santo aquí está la presencia de Dios aquí está mi Dios en su altar y Él está gratado de su alma de su vida que hoy te ha venido a darle la honra la gloria de la nación y de la alabanza que solamente Él se merece aleluya Espíritu Santo aquí está oh sí Señor gracias gracias porque desde ya mi Señor podemos sentir tu presencia y tu altar para que aleluya esta parejita hoy sea Señor bendecida por tu misma presencia tú eres el invitado especial mi Jesús oh Señor gracias mi Dios mi alma te alaba mi alma te glorifique en esta mañana gracias Señor para que sea la gloria la honra el honor y la alabanza un aplauso para nuestro Dios un aplauso que nos ofreste mucho para Dios aleluya sí Señor gracias Padre por este momento delicioso maravilloso por el tiempo Jesús amén